Bienvenido, bienvenido, Marito y los Fugitivas Buenas noches, Goya Un caso enorme estar esta noche Por primera vez La mano de mi salga, las producciones Un amor, una nueva Mi vida Quien lo dice así, a ver si lo conoces Voy a formar todo tu gran dolor En alegría Voy a formar todo tu gran dolor En alegría Como gran recompensa Solamente una ofensa Que me dejes de lado Inderada No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado Quiero hacerte una reina Por una noche más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti No llego de un león Desde mi pobreza Por darte riqueza Y en vano Me estás matando ¡Fueba! 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 ¡Santo lo que es! ¡Santo dice! El mal amor en mi camino se metió El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás La ternura que te traté Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé ¡Eso mi vida! ¡Ay, ay, ay! Cuchilla de Argentina, che! ¡Vamos todavía! Selección Un hermano, un hermano, un hermano Un hermano, un hermano, un hermano Si me hubieras oído cuando te rogaban ni ganas de amor Si te hubieras querido para arrojarme ese triste dolor Por no haber contendido mi gran sacrificio por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron y todo te di Fue tan grande la fe de mi herida El vacío de tu despedida Si te hubieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti O no puedes que haya otro perfume que dulce a mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Si el lugar requiera tuyo y dejarte un anochecer Me ocupa otra mujer Mueva, mueva Ahí está La verdad que muy contento, muchas gracias a todos los bailarines Hay hinchas de Boca esta noche por ahí Los hinchas de Boca Hinchas de River también tienen que haber Y los hinchas de la Selección también Che, vamos a Argentina todavía Gracias Villalba Producciones Por primera vez estamos acá Venimos de San Roque Yo soy de Buenos Aires pero la banda es de San Roque Seguimos, no hablemos más maestro No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Me dices que ya He llegado al final Que has dejado de amarme Que no puedes quedarte en un momento más Me duele saber Que te voy a perder Sí Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Y como dice Che No te supe hacer feliz Y tú es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Lo otro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Música